muy buenas tardes a todos soy doc y estamos con estar fiel el capítulo número 3 de este gran dlc salter space y con el que de momento estoy disfrutando mucho aunque solo llevamos dos capítulos lo que veo me gusta y bueno pues vamos a continuar tenemos muchas cositas por hacer ya os comenté que no lo vamos a tomar con calma vamos a disfrutarlo a hacer todo lo que nos apetezca hacer haremos más cositas aparte de la admisión principal intentaré hacer también todas las misiones secundarias que vayamos recogiendo por el lugar exploraremos esta luna para un call y bueno pues todo lo que vaya surgiendo y nos vaya apeteciendo y estábamos aquí en si no me equivoco y teníamos que hablar con esa persona que está ahí al lado vamos a vamos a leerlo primero la promesa rota habla con chris eso es y bueno pues antes de ir a hablar con él ayer estuvimos viendo un poquito la ciudad pero no nos dio tiempo a verlo todo y hay una zona que quiero ver antes de continuar porque me pareció que tenía muchas cositas para ver y hablo del espacio puerto de donde atracamos con nuestra nave a ver si lo encuentro por aquí puerta sur por esta puerta tampoco hemos salido vamos a echar un vistacillo salimos por un par de ellas pero sólo para sumarnos ya tengo algunas malas costumbres de otros juegos exacto por aquí salimos para afuera pero yo quiero ir al espacio puerto también tengo en mente a ver si encontramos a la persona que nos quiera vender nos quiera vender la casa que encontramos ayer que ponía que se podía adquirir y acercarme a todo acercándome a todo el mundo a ver si alguien me da una pista de quién la puede vender primero el cataclismo ahora esto están sucediendo demasiadas cosas bueno vamos a utilizar la opción de comercio que tenemos intenta trabajar menos a los ricos les funciona intentaré tener eso en cuenta lo siento si parezco nerviosa todo ha sido bastante caótico desde el cataclismo y ahora faltan suministros pero eso no es excusa para mi rudeza deja que me presente al menos me llamo quisrán y dulcez trabajo como ejecutora para la casa dulcez miembros de la casa dulcez que gestionan la importación y exportación en dazra somos parte del ministerio de comercio pero el cataclismo se llevó nuestra sede muy bien soy miguel mucho gusto igualmente sé muy bien quién eres todo el mundo habla de la primera conversión desde hace muchas generaciones pero seguro que tienes mucho que hacer adaptándote a la vida aquí te puedo ayudar con algo oí la conversación y sentí curiosidad en ese caso quizá puedas ayudar se trata de la escasez de suministros debe haber un motivo más allá del cataclismo hace una semana mi primo ucaru vino a mi despacho preocupado por unos cargamentos perdidos sabía que alguien usaba la tragedia como excusa para robar suministros y enviárselos a nuestros enemigos bueno no sé si recordaréis ayer bueno pues escuchamos la conversación entre estas tres personas que están aquí ahora mismo solo vemos a esta pero detrás hay otros dos y hablaban justamente de eso de que les faltaba mano de obra y les faltaba material y les escuchamos hablar también sobre unos renegados a los que querían ofrecerles ser la mano de obra y parece ser que bueno pues que dudaban un poco si habían sido ellos los que les habían robado las mercancías ¿qué enemigos son esos? no lo sé el mensaje era ambiguo y hay mucha gente deseando hacernos daño me parece muy rastrero eso de robar con la excusa de la tragedia pienso igual cuesta creerlo y por eso las pruebas deben ser irrebatibles le dije a mi primo que consiguiera más pruebas y cuando no volví a saber nada supuse que no había más que rascar pero esta mañana he recibido una tabula de un correo es de Ucaru y era preocupante por decirlo suave explícate parecía que Ucaru intentaba advertirme el contenido era críptico mencionaba una posible conspiración y que le seguían y bueno odio decirlo pero empiezo a entrar en pánico hace días que no va a trabajar y dadas las circunstancias me parece sospechoso su repentina ausencia daría crédito a la idea de que le siguen es verdad Ucaru era extremadamente puntual esta ausencia es muy impropia de él pero si está en peligro no sé si será seguro que lo investigue necesito una persona que no esté ligada a las casas nobles por qué debe ocuparse alguien sin asociación a las casas nobles Ucaru esparcó en detalles en su tabula de datos pero sí menciona que una de las casas nobles puede estar involucrada cosa que de ser verdad haría más necesaria la discreción y a alguien de fuera pero yo ya no soy de fuera soy de aquí ¿qué clase de envíos han desaparecido? suministros vitales para la ciudad teniendo en cuenta el cataclismo eso abarca mucho materiales de construcción kits médicos comida nos preocupa mucho su pérdida teniendo en cuenta la situación en la ciudad vale lo investigaré dime por dónde puedo empezar lo más sensato sería acudir donde Ucaru trabaja en la unidad de rehabilitación en el segundo piso de los salones de curación si te surgen problemas de acceso entrega esta tabula a mis compañeros ejecutores cuando le encuentres infórmame tengo una reunión en la casa Kadik más tarde pero no creo que te cueste localizarme espero que encuentres a mi primo sano y salvo bien la casa de curación sí sé dónde está las otras dos personas que hay aquí se han pirado espacio puerto pues mira justo aquí hemos pasado antes por delante y no me he dado cuenta vale pues vamos a mirar el espacio puerto parece como si alguien estuviera malviviendo aquí digo porque no puedo abrir vale me pareció que el espacio puerto era bastante grande y bastante interesante de ver lo que pasa es que nos dijeron o nos aconsejaron más bien que no habláramos con nadie hasta que fuéramos parte de la casa Varun y entonces bueno pues eso hicimos aquí está claro que están los refugiados los que han perdido su hogar es todo como muy tétrico ¿no? madre y Sharon esto tiene nombre propio no sé dónde estaría sin mi hermano la casa Kadik adoptó a mi hermano hace todo lo posible para apoyarme después de perder a nuestros padres mi madre dice que no me preocupe pero la veo muy triste bueno ahí tenéis a Currito dándolos las buenas tardes ha habido tantos desplazados saludos tantos más se habrán perdido ¿qué es lo que hemos hecho para merecer esto? ¿cómo? ¿aubur? estos no nos dan conversación grandero, civil vale ya sabéis que ando buscando a alguien que me venda la casa esa que vimos ayer si necesitas ayuda Janto Mirada de los salones de curación podría atenderte si le quedan suministros esto ¿necesitas algo entonces? esto esto ¿tenías que decirme algo o qué? parece que no es buen momento no no es eso perdona no quiero pecar de mala educación la mayoría tiende a ignorarme así que no se me da bien hablar y eres la persona con la que habló Anasco así que perdóname si estoy nerviosa ¿en qué trabajas? trabajo en un almacén me viene bien porque no tengo que hablar con nadie la mayor parte del tiempo al menos me pagan lo bastante bien como para poder ir a Geralt's Rest después del trabajo y eso es lo único que me importa ¿qué te parece todo lo que está pasando en Dazra? mal me da miedo procuro no pensar mucho en ello pero no es nada fácil como comprenderás sí entiendo había otro empleado del almacén con el que trabajaba pero ya hace semanas que no le veo creo que bueno es bastante obvio lo que le pasó siempre fue amable conmigo no se merecía esto así que sí últimamente tengo miedo hasta Dumar tendrá miedo aunque siempre parece estar muy contento Dumar es el técnico de naves por cierto bien pues vamos a ir a ver al técnico de naves quiero ver qué naves tienen por aquí a lo mejor tenemos alguna interesante para comprar no tiene nada que contarnos esto se da otra puerta para salir no entiendo sí vale la dejamos abierta así sabemos que ya hemos pasado por aquí volveré a ver a mi familia tienes un gusto exquisito para las naves sí ¿verdad? qué pedazo de nave tienes hace mucho tiempo que no trasteo con una nave de los sistemas colonizados me sorprende que tengas experiencia en naves fabricadas en los sistemas colonizados bueno tuve una educación privilegiada que me permitió mejorar mis habilidades con todo tipo de naves así que si necesitas algo para tu nave avísame ¿cuándo fue la última vez que un visitante aterrizó en Dazra? no tengo ni idea vinieron otros pero mucho antes de mi época si se le ve joven si te digo la verdad ¿cómo es que sabes tanto de las naves de los sistemas colonizados? respecto a eso mi padre trabajaba como técnico en las afueras de Dazra en mi niñez le ayudaba a reparar o despiezar todas las naves que le entregaban los fanáticos me refiero las naves eran increíbles de Deimos de Straut Eklund y hasta de Houghtag era una pasada trabajar en ellas pero ahora me siento mal sabiendo de dónde venían lo que tuvieron que hacer para conseguirlas cuando crecí recapacité tuve cargo de conciencia y abandoné a mi padre doy gracias a la gran serpiente por haber evitado esa clase de vida ¿los fanáticos envían todas las naves de los sistemas colonizados? ah no en Dazra no por lo menos muy de cuando en cuando nuestros contactos envían naves forasteras pero no es lo común y lo cierto es que casi nunca me toca reparar naves de ese tipo debe haber sido una decisión difícil de tomar me alegro de que acertaras gracias en momentos como estos sé que tomé la decisión correcta vale pues me encantaría echar un ojo a tus naves oh pues de diseño está muy chula no tiene apenas capacidad de carga pero esto en batalla tiene que ser un monstruo esta tiene menos todavía pero tiene un también tiene pinta de ser buena para combate solo que la otra me gusta más esta me parece más frea a ver que me equivoco de botón a ver que algo he hecho mal y el juego cada vez que abre los menús se queda ahí como hasta que reacciona vamos a ver otra vez a ver si no me equivoco de botón porque no va muy fino ahora parece que va mejor ayer me pasó igual al abrir el menú esta es parecida ¿no? revelación 2 esta es igual pero en blanca que también mola un puñal así que me mola más en negra y le hago ya revelación 2 para un y entonces la otra que hay 2 molaría pillarme esta nave pero a ver vender a ver yo tengo la Kepler la Frontier la Star Eagle esta nave es que me gusta mucho y le tengo un poco de cariño porque pasa muchas horas la hoja aguda la Narval bueno sería un buen cambio vender esta y cogerme la otra bueno me lo voy a pensar ya he visto tus naves me gustan algunas aquí había algo también aquí arriba antes de irnos para allá esto es otro muelle ¿tú no hablas? vale pues ya estamos otra vez en el interior de la ciudad ¿qué quieres? almacén Barun este es el que nos habló mal ayer no pues no está aquí artículos buenos a buenos precios ¿me hablas? esperaba que acabaras pasándote te doy la bienvenida parece que me precede mi reputación bueno en realidad no podemos hablar con él al menos no de momento lo que sí hemos podido es oírle está claro que sabes quién soy pero yo no sé quién eres tú ¿dónde están mis modales? soy inhalada Brady disculpa que no haya comenzado así nuestra conversación últimamente he estado algo distraída mi hermano Quasim lleva varios días desaparecido empieza a preocuparme que le haya sucedido algo terrible tampoco hacía falta que me cuentes tu vida yo solo quería comprar algo últimamente no ha desaparecido mucha gente sí pero el incidente que se llevó a casi toda Dazra fue hace semanas Quasim y yo tuvimos suerte de que no nos destruyeran la tienda como les ha pasado a tantos te comprendo perder la pista a un familiar debe ser francamente aterrador en efecto y después de lo que ha pasado en nuestra ciudad hay muchos otros que se sienten igual lo siento no hace falta que pierdas el tiempo escuchando mis problemas está claro que has venido por algo en concreto si quieres echar un vistazo a lo que puede ofrecerte mi tienda en fin avísame debe ser duro gestionar un negocio en medio de todo este caos una madre me enseñó a intentar recibir a mis clientes con amabilidad y una sonrisa pero ha sido increíblemente difícil me las arreglé para salir adelante tras el incidente en la ciudad pero esta situación con Quasim ha dificultado las cosas quizás pueda ayudarte a encontrar a Quasim ¿de verdad? ¿harías eso por mí? veo que eres una bendición de la gran serpiente sabía que no nos había abandonado ¿por qué me consideras un don divino si solo soy de carne y hueso como todos los demás? vale pues haré lo que pueda narada solo necesito saber por dónde empezar si por supuesto la última vez que supe algo de Quasim si había ido a la refinería Deep Gorge para evaluar su reapertura aquella tarde no llegó a salir me tiene muy preocupada vale la refinería Deep Gorge por supuesto no conoces nada de ese lugar se trata de una antigua planta de procesamiento de minerales al sureste de Dazra cerró hace años por bueno ni siquiera sé bien por qué creo que se quedó sin recursos la verdad es que se habló muy poco del tema por aquí vale te prometo que encontrarás respuestas bueno realmente no necesito nada qué me puedes contar sobre la refinería no mucho más aparte de lo que ya te he contado lo positivo de que cerrase la refinería fue que reubicaron a todos los trabajadores en otros puestos por la ciudad así que nadie pasó hambre vale podrías contarme algo más sobre Quasim me estás preguntando si preferiría evitar el tema porque ha desaparecido en absoluto Quasim y yo tenemos muy buena relación desde niños nuestros padres nos enseñaron todo para dirigir esta tienda de modo que pudiéramos llevarla algún día cuando fallecieron Quasim y yo nos ocupamos juntos del negocio algún tiempo pero yo sabía que él ansiaba algo más le di mi bendición y se fue a una academia de ingeniería en un par de años ya se había graduado y se estaba labrando un nombre cuando el gobierno solicitó ayuda tras el incidente no me sorprendió lo más mínimo que él fuera el primero en presentarse voluntario solo espero que su entusiasmo no le haya causado graves problemas vale ¿por qué Quasim se dirigió a la refinería primero? el cataclismo que asoló Dazra mermó gravemente nuestra capacidad de sobrevivir en Barunkai Quasim utiliza sus conocimientos de ingeniería para ayudar en todo lo posible en este caso quiere comprobar si la refinería puede reabrirse está convencido de que tras la pérdida de la infraestructura de la ciudad tenemos que hacer lo que sea necesario para recuperarnos es un emprendedor vale me gustaría ver tus artículos probablemente no porque es que ni lo voy a mirar lo que voy a hacer es venderte lo que me sobre mira esto no lo quiero este me lo voy a quedar porque me parece super chulo de diseño hasta que encuentre uno mejor este fuera no tiene dinero pues poco lo hemos podido vender bueno vamos a ver si nos quitamos alguna otra cosa pues esto por ejemplo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya lo hemos dejado seca pues nada vamos a ver a quién más nos encontramos para aquí ya veis qué misiones para hacer hay unas cuantas seguramente que si nos dedicamos a hacer la misión principal de la facción sin parar y demás pues si necesitas ayuda que sepas que no formó parte de los curanderos ayudo de forma voluntaria así que si no te fías será mejor que te atienda a hanto ni rara en los salones de curación si está disponible es muy noble que te prestes ayudar en estos tiempos gracias por decirlo no lo hago por reconocimiento pero a veces siento que esto me supera me pregunto si realmente estoy ayudando a alguien pero alguien tiene que hacerlo así que aquí estamos seguro que estás ayudando a mucha gente eso espero gracias por tus palabras qué es este lugar aquí es donde curamos a los del campo de refugiados muchos han perdido sus casas y en los salones de curación no pueden atender a todos por qué eres tan exigente contigo procuro no serlo de hecho no lo soy la mayor parte del tiempo a veces la gravedad de la situación resulta complicada de digerir nuestro trabajo no acaba nunca ayudas a una persona y cinco más necesitan que las atiendas y luego otras diez más tú crees que estoy cambiando algo la situación con mi ayuda voluntaria quizás solo esté estorbando ya estoy otra vez estos desvaríos tan negativos no le hacen ningún bien a nadie entonces no estás con los curanderos tenía una clínica veterinaria cuidaba de las cobrejas de los granjeros pero parece que hace una eternidad de eso los humanos no son cobrejas claro pero mis conocimientos veterinarios han resultado útiles muy bien pues no tienes nada más necesito toda la ayuda posible hace días que no veo a mi hermana gran serpiente reto porque no le haya pasado centro de seguridad no hay nadie al mando bueno aquí no hay nadie o sea que bueno aquí no hay nadie o sea que mi hermano perdió a su mujer y su casa en la catástrofe tenemos una situación muy delicada augur vale aquí sí que habíamos estado bien pues esta parte ya la hemos visto vamos a ir a hablar con ¿esto es un ascensor? ¿esto es un ascensor? qué curioso y Lana dice que no le gusta jugar conmigo pero es mentira jugar conmigo es guay mi hermano perdió a su mujer y su casa en la catástrofe bueno aquí todo el mundo ha perdido a alguien ¿cómo va a seguir siendo el mismo después de eso? esta es la nave ¿no? sí vale vale aquí estamos otra vez bien pues vamos a hablar con la serpiente te guardo a ver si doy con la persona esta que me vaya a vender la casa me acuerdo que en Aquila también me costó un montón encontrar al vendedor no es tan bonito al traño esto es increíble la vista de la ciudadela desde la plaza nunca ha estado tan despejada antes ha sido muy difícil sí esta es la que nos contó que trabajaba o Garbarun esta es la que nos contó que trabajaba en un sitio también que había desaparecido en ahí si no me acuerdo unirse a la fortaleza bueno son casitas pequeñas pero es que me mora un montón su diseño muy bien te traigo tu especialidad favorita de minhouse con extra de grasa como a ti te gusta te apetece ahora? el bar este gran serciente por favor ayúdame tengo Yo no llegué a tener la edad suficiente para que se me permitiera beber alcohol aquí. No necesito copas gratis. Ahora no quiero, compañero. ¡Mira quién es! Vale, vamos a hablar con el barman. ¿Te ayudó con algo? Este bar es lo único que mantiene cuerdos a muchos. No, digo, voy a probar porque en Neon la casa se compra a través del barman, si no recuerdo mal. No es él directamente el que la vende, pero él te dice dónde tener acceso. Si no recuerdo mal, ya digo. Bueno, algún día la encontraremos. Habrá que contar con alguien más de vez en cuando. Es posible que el vórtice tenga gran parte de culpa. Pero el mensaje de Ucaru no me da muy buena espina. Es un buen hombre. Un poco torpe, pero como todos. Como todos los ejecutores, es meticuloso y detallista. Con lo del incidente, es normal que se pierda algún que otro envío. Pero me fío de los registros que lleva mi primo. Me cuesta creer que se equivoque. Me extraña que ahora nos dé otras opciones de conversación que antes. No creo que Jinan Barun hubiera podido imaginarse un futuro catastrófico. Bueno, vamos a ver. A ti te estaba yo buscando. A ver, me atiendes. Ahora, ¿no? Vaya, mira quién es. Has causado un gran revuelo. Y tal y como están las cosas, es un logro sensacional. ¿A qué debo el honor? ¿Augur? ¿Qué ocurre aquí? ¿Ahora mismo? Por supuesto que nada de nada en absoluto. Y todo gracias al Alto Consejo. Política y conveniencia rara vez coinciden. El Alto Consejo me ha pedido ayuda con el proyecto. Vaya, vaya. Al fin avanzamos. Tu llegada es más oportuna de lo que pensaba. Te ahorraré los detalles más técnicos, pues te confieso que ni yo llego a entenderlos del todo. Es inevitable notar el campo de energía alrededor de la Ciudadela Escamada. Hasta que no lo atravesemos, cosa que hasta ahora es imposible, no podremos acabar con el experimento de su interior. Íbamos a construir un aparato con el que redirigir la energía del motor gravitacional para intentar penetrar la barrera. Pero se detuvo el proyecto. Se entrometió la política. Supongo que, sin tener al orador para dar directivas claras, se han complicado las cosas. Todos los miembros de las casas deben contribuir y todo el mundo sabe que podría usarlo en su beneficio. Lo que debía ser un esfuerzo cooperativo acabó en disputa. Las decisiones fáciles. En negociaciones. Nunca comenzó la construcción. Nos limitamos a observar el desastre mientras se acumulan suministros desde hace más de una semana. Que la serpiente nos ayude. Es irritante. ¿Para qué necesitas la aprobación del Consejo? El Consejo representa a las tres casas bajo el estandarte Barun, a las que también se les confían aspectos de la gestión de... Bueno, de todo. Cada casa debe contribuir al proyecto, así que el Consejo es nuestro último recurso. De estar aquí, el orador lo sortearía todo con un gesto. Pero, bueno. Ya has visto cómo está. Vale, de nada sirve quejarse del pasado. Hay que mirar hacia adelante. Así es. Todos debemos servir. Creo que ya me he quejado bastante. Toca ponerse a trabajar. Si estás aquí, es probable que el Consejo haya ordenado a las casas que acaben con sus luchas. No creo que con eso baste. Debo supervisar la construcción para que se sigan las especificaciones. Si pudieras echar un ojo a las casas, quizá todo se acelerase. Vale, enseguida. Agradezco que haya alguien dispuesto a ponerse a trabajar. La casa Bezal nos debe códigos de acceso a la red energética. Solo así se consigue energía para el dispositivo. La casa Kadik debería mandar a una científica llamada Sahima para ayudarme. Tenía experiencia con el experimento de la Ciudadela original. No sé por qué se negaron a enviarla. Y Hasmak, el nuevo decano de la Casa Dulquez, lleva tiempo distante, precavido. Dice tener datos sobre un componente importante del experimento. Pero aún no ha dicho nada. Ayúdame a conseguir lo necesario. Y veremos qué podemos hacer por el orador y la Casa Barun. Y tal vez tenga algo que te ayude en cualquier prueba que la serpiente ponga ante ti a lo largo del camino. Estamos desmuntados por lo ocurrido en las últimas semanas. Pero aún así he dedicado algo de tiempo a investigar cuando he podido. Los acechadores, el vórtice, es un tema fascinante. Ojalá hubiéramos descubierto todo esto de una forma menos desastrosa. Fascinante no es la palabra que usaría para describirlo. Lo sé. También he perdido amigos y colegas. Hemos encontrado fenómenos interesantes. Aunque los acechadores adoptan una forma humana al morir, suelen retener fragmentos que parece una versión casi cristalizada de la energía del vórtice. Además, hemos descubierto que matar a los acechadores puede provocar una perturbación mayor. Los terrores, como se les conoce, pueden aparecer desde algún sitio. No sabemos de dónde vienen, pero no son de nuestro universo. Estos terrores y su prole tienen quistes, una manifestación cuasi-orgánica de la energía del vórtice. Hemos reunido suficientes para realizar experimentos e ideado un método para combinarlos en una mezcla explosiva con propiedades variables. Aunque carecen de utilidad en el desarrollo del dispositivo de la Mourning, creo que podrían tener aplicaciones más prácticas durante las expediciones. Tecnología no probada contra enemigos de fuera de nuestro universo parece un gran plan. Espero que no cuestiones la minuciosidad de mi investigación. Te aseguro que funcionarán. El proceso es sencillo y vale para cualquier estación de trabajo industrial que tenga los materiales. Y dependiendo de cómo combines los materiales, puede que los resultados varíen un poco. Espero que puedas aprovecharlo a tu favor. Vale, ahora podemos fabricar un tipo de granadas. No me ha dado tiempo a leerlo todo. ¿Qué sabes del experimento en la Ciudadela? No lo suficiente como para evitar que pasara. De haber sabido que iba a terminar así, fue el objetivo principal de Anasco. Una forma de recrear el encuentro de Jinan Barun con la Gran Serpiente. Volcamos en él cuanto sabíamos sobre la tecnología de los motores de salto y los avances científicos. En sus últimas fases, estaba agotadísimo. Pedí un descanso. De lo contrario, estaría atrapado allí con el resto del equipo. Puede que la Gran Serpiente tuviera otros planes para ti. Sí. Estoy seguro de que algunos lo verían así. Dejé el proyecto semanas antes de la catástrofe. Y por entonces no estábamos nada preparados. Poco después, hubo algunos avances. Y llevaron a cabo el experimento. Y este es el resultado. ¿Cuáles son las consecuencias del desastre? Mira a tu alrededor. Seguro que tienes alguna idea de lo mucho que hemos perdido físicamente. Una gran parte de la ciudad ha... ...desaparecido. Y los que quedamos pasamos dificultades. Los suministros son limitados. Hay mucho por hacer. Y estamos... ...agotados. Espero que las cosas puedan volver a la normalidad. Pero debemos ser realistas. Llevará su tiempo. Y me temo... ...que no será cosa de un día. Dijiste que tenías algo que podía ayudarme. Sí. Dependiendo de los problemas en los que te metas. Estamos desbordados por lo ocurrido en las últimas semanas. Pero aún así he dedicado algo de tiempo a investigar cuando he podido. Los acechadores... El vórtice... Es un tema fascinante. Esto ya me lo ha dicho. Vale, esto es lo mismo. Lo sé, lo sé. Hemos encontrado fenómenos... Además... ...estos terrores... ...hemos reunido suficientes para... ...aunque carecen... ...hemos reunidos suficientes para... ...hemos reunido suficientes para... ...bues, lo que nos ha pedido. Unos códigos... ...una científica... ...y algo que se supone... ...que sabe... ...el hombre ese que nos ha atendido al llegar... ...pero que no ha dicho lo que es. O sea, me temo que no sabe nada y se ha tirado el pisto Bueno, pues vamos a la primera casa, esta que ya estuvimos viendo Vale, es que aquí todo lo que hagamos Está mal hecho O sea, o es robar, o es ilegal Vale, pues desde aquí no podemos acceder, hay que bajar Bueno, es que esta casa es más grande de lo que parece Vale, aquí sí estuvimos No sé si tú me dirás algo nuevo Vale, vamos a ver Bueno, Ekris ha enviado al reciente Augur a preguntar por Sajima Descuida, Jimal ya me ha contado todo de ti Soy Razma, decana de la Casa Kadik y directiva del Ministerio de la Conjunción ¿Qué es el Ministerio de la Conjunción? El Ministerio de la Conjunción es una de las tres ramas de gobierno de nuestra sociedad Manejamos información para que el Alto Consejo pueda tomar decisiones fundadas Casi toda nuestra labor es alto secreto Ni el Alto Consejo está al tanto de todas nuestras operaciones Vamos, que son los de los chismes ¿Qué me puedes contar sobre la Casa Kadik? Kadik constituye una de las tres casas nobles de los Barun Tenemos reputación de ser la casa más moderada de las tres Ni tan fervientes como la Casa Bezal Ni tan pasivos como los Dulquez Además, estamos muy vinculados al Ministerio de la Conjunción Ya que soy yo quien lo dirige Vale, es un honor conocer a la decana de una casa noble Bueno, también es un honor conocer a alguien tan interesante como tú Nunca habría sospechado que un visitante llegaría a promesa Pero acataré la decisión de la gran serpiente Esta mujer me parece una artía El Consejo me ha enviado para que coopere Lo entiendo, y no cuestiono la importancia Sé que el Consejo cree que Sajima tiene la solución Pero la verdad es que se la han llevado Junto con otros miembros de la Casa Los fanáticos lo retienen Como rehenes Y ahora nos piden negociar Se están pasando de la raya No sabía que los fanáticos fueron tan osados ¿Cómo pudieron los fanáticos secuestrar a vuestra gente como si nada? Lo que pasó en Dazra fue un cataclismo Igual la ciudad parece en orden ahora Pero esos primeros días Era el caos Y los fanáticos se aprovecharon ¿Cuáles han sido por el momento las exigencias de los fanáticos? Los fanáticos aún no han concretado Con suerte exigirán créditos o armas en cantidades desmesuradas En el peor de los casos Un escaño en el Alto Consejo O la reinstauración de su casa Malin Saben bien cuánto necesita Dazra a Sajima Así que no se cohibirán en sus exigencias Los fanáticos tienen su propia casa La tenían La Casa Malin cayó en el abandono hace mucho Pero todavía hoy Hay quien aboga por su restauración ¿Qué me puedes contar sobre la Casa Malin? La Casa Malin Se consagró por entero a Yandar Barun Sus miembros se indignaron Cuando el hermano Yarek Fue elegido líder Sabían que pondría fin A la cruzada de la serpiente A raíz de aquello Cesaron su labor Y se convirtieron en los fanáticos de hoy Para tomar el relevo De Jinan y Yandar ¿Quién es Yandar? Jinan Barun engendró dos gemelos Yarek y Yandar Yandar se volcó en la cruzada de la serpiente En la Casa Malin Muchos lo consideraban el más digno sucesor de su padre Si logro salvar a los rehenes Los fanáticos no tendrán nada para chantajearos Eso mismo opino yo En otra tesitura tendría agentes peinando cada rincón en su busca Pero hemos sufrido pérdidas Debemos estar aquí Presentes No puedo arriesgar más vidas Es la única razón por la que accedí a estas negociaciones Pero ahora que estás aquí Al fin puedo pasar a la acción ¿No vale la pena arriesgar la vida de algunos agentes para salvar a muchos? Desde luego Pero las negociaciones ofrecían la posibilidad de recuperar a Sajima y los demás Sin poner vidas en peligro Vi la oportunidad y la aproveché Por muy exigentes que presumo a los fanáticos Intentaré todo lo que esté en mi mano para que entren en razón Traeré de vuelta a Sajima y los rehenes No será necesario negociar Y ahí es donde reside el problema Yo no sé dónde tienen a Sajima los fanáticos Pero se me ocurre quién lo sabrá Se llama Mirek Es agente de Kadik Y también trabaja a mis órdenes en el Ministerio de la Conjunción Ahora Es cuando el asunto se complica Si sabes que Mirek está al corriente ¿Cómo es que no le has sonsacado la información? Cuando tomé la decisión de proseguir con las negociaciones Ya no era necesario Ahora que la situación ha cambiado Bueno La tarea te corresponde a ti No veo dónde está la complicación Hay vidas en riesgo Supongo que esto para ti está meridianamente claro Ojalá fuera ese el caso Como he dicho Mirek trabaja para mí en el Ministerio de la Conjunción Lleva un tiempo forjando una relación más personal con los fanáticos Por orden mía Hacer que nos dé la información por las malas Podría echar por tierra toda su labor Que no te extrañe si no se presta Recaba la información como creas conveniente Pero siempre y cuando no sufra daño alguno Muy bien ¿Por qué dices que el trabajo de Mirek se iría al traste si nos cuenta lo que sabe? Los fanáticos son desconfiados Si se descubre el escondite Sus primeras sospechas irían dirigidas hacia Mirek Y no volverían a fiarse de ninguna gente de la casa, Kadik ¿Estáis estableciendo relaciones con los fanáticos? ¿Qué es mejor que una amenaza para vigilar? Es importante saber cuál puede ser el objetivo de los fanáticos Para llevarles la delantera Los fanáticos tienen a los tuyos ¿A qué tanta calma? La gente de Dazra Recurre a los decanos para encontrar fuerza y consejo No podemos fallarles ahora No dejes que mi compostura te engañe, promesa No es fácil Ni para tomárselo a la ligera ¿Algún consejo para acercarme a Mirek? Se enorgullece de lo que ha conseguido Así que dudo que te dé información fácilmente Si la persuasión no es tu punto fuerte Tal vez te ayude a apelar a su considerable ego Si puedes soportarlo Pero no vayas de frente Eso seguro que hace que se ponga a la defensiva O eso, o hace que se niegue a hablar rotundamente Vale, volveré cuando sepa la ubicación Eso espero Encontrarás a Mirek arriba En la sala de meditación Vale, ya hablamos con él No sé si guardar porque Lo mismo hay que presionarle ¿Dónde estaba la sala de arriba? ¿Por aquí? No A ver si hemos estado antes ahí Ah, vale, ya me acuerdo Estas casas tan grandes son un laberinto No perteneces a la casa, Kadik ¿Qué estás haciendo aquí? Aunque no sea de la casa Kadik Soy la única persona de aquí Que está en contacto con Anasko Barun Oh, eres tú Hereje a quien nombraron a Ogur Y que se cree de los nuestros Aclárame una duda ¿Qué viene a buscar de mí? ¿Alguien de semejante renombre? A mí me parece que ya lo sabes Y yo te aseguro que no Tengo muchos talentos Pero leer mentes No es uno de ellos Me envía Razma Me ha dicho que no vayamos muy de frente De despropósito nada Razma me ha dicho que lo sabes Pues haber empezado por ahí Supongo que el alto consejo Aún pregunta a la tía Razma ¿Dónde está Sahima? Y si estás aquí con exigencias Está claro que ha decidido Utilizarte a ti En vez de someterse A unas negociaciones sinceras Ya veo lo que pasa aquí Vale, vamos a hacerle la pelotilla Muy perspicaz Ya veo por qué has impresionado Tanto a Razma Soy de las pocas personas Que se han ganado algo La confianza de los fanáticos Es normal No me imagino Lo que haría el Ministerio De la Conjunción sin mí Y además tan joven Seguro que piensa Que eres un prodigio Tengo un talento natural Está bien ver Que se reconoce en mi trabajo Puede que destaque En mis habilidades Pero no quita Que le acabe echando Muchas horas Claro que no Un buen trabajo requiere tiempo Sin importar el talento Eso es Hay que investigar Analizar Documentar Sobre todo Con la documentación Se pasan Pero en conjunto Tengo los talentos exactos Que necesito Para hacer este trabajo Que es por lo que Me confiaron A los fanáticos Admito Que no siempre Ha sido fácil No dejan de ser Fanáticos No me imagino Lo que habrá costado Ganarse la confianza De los fanáticos No tienes ni idea Es que Ni sé El tiempo Y esfuerzo Que me ha costado Poner a los fanáticos De mi parte Por no mencionar El impacto Sobre mi bienestar Personal Puede que sea Le mejor En lo que hago Pero no soy imbécil Los fanáticos Pueden ser Impredecibles Si son impredecibles Entiendes Que puede que las negociaciones No funcionen Me daba que la conversación Terminaría cambiando de rumbo Me he esforzado Para hacerme un hueco Entre los fanáticos Y como ya le he dicho A Razma Miles de veces No tengo motivos Para creer Que harán daño A mis queridos primos Sobre todo Así que Por lo que a mi respecta No compartiré Esa información Podemos usar manipulación También podría haber utilizado El poder Vamos a usar manipulación ¿Cómo puedes decirlo Con tanta certeza? Estás arriesgando vidas Y la integridad De la casa Kadik Para ser de fuera Tienes razón Y puede que el hecho De que hayas venido Sea una señal El lugar que buscas Es la estación Sombra Epsilon Es una antigua base Varun De la que se han apoderado Razma lo sabrá Que te cuente Todos los detalles Puesto que están a punto De reasignarme ¿Por qué darme esa información Hará que te reasignarme? No resulta obvio Los fanáticos sabrán Que la ubicación procedía de mí Tanto trabajo Tirado por la borda Porque alguien se niega A someterse a las negociaciones Gracias Esta información Salvará vidas Vale Pues ya sabemos Dónde se esconden Debes detener La ubicación Mirek me dio el nombre Estación Sombra Epsilon Y dijo que tú sabías Dónde estaba Yo pensaba Que no estaría Muy por la labor Si mis informes Son fiables Encontrarás La estación Sombra Epsilon En el páramo Al norte de Dathra Te enviaré Las coordenadas ¿Por qué no intentaste Inspeccionar La estación Sombra Epsilon Antes La estación Sombra Epsilon Es una de las muchas Bases De los fanáticos Como ya te he dicho No quería poner A agentes en peligro Solo para echar Un vistazo No sé por qué No me lo trago ¿Me puedes decir ¿Me puedes decir algo más De la estación Sombra Epsilon? La Epsilon era un puesto De investigación De manipulación De motores Gravitacionales Qué conveniente Los fanáticos lo han ampliado Mucho desde entonces Pero tiene sentido Pero tiene sentido Si pretenden hacer uso Los fanáticos que trabajasen en distintos aspectos ¿Dónde está? Espero que se muestre ¿Por qué esa central en particular? Es un sitio bastante neutral Y a la distancia adecuada de Dazra Para que ambas partes se sientan a salvo Además, las centrales geotérmicas son autónomas De modo que no tenemos que preocuparnos por testigos no deseados Bien, ubicación neutral fuera de Dazra Allí estaré Yo veo que entiendes Cómo funcionan esta clase de negociaciones Yo entretendré a los fanáticos mientras pueda Lo que no debería costar Dicho lo cual Te agradecería que te dieras toda la prisa posible Yimal quiere un informe antes de que te vayas No permitas que te distraiga demasiado Habla con Yimal Kadik Augur, antes de que te vayas Dime, Augur ¿Qué sabes sobre los fanáticos? He matado a unos cuantos Hay varias respuestas interesantes Los fanáticos son antiguos miembros del antaño casa noble Malen Me impresionas Has aprendido mucho desde que estás con nosotros Los fanáticos están mal vistos en nuestra sociedad Son un vestigio de la cruzada de la serpiente Algo que queremos olvidar ¿Mi hermana te ha contado algo sobre las relaciones de nuestra casa con los fanáticos? Por supuesto Dijo que están intentando establecer relaciones con los fanáticos Me sorprende que haya hablado tanto Razma querría que todos creyesen que solo vigila a los fanáticos Para que el consejo tome decisiones informadas En realidad lleva controlando a este grupo de fanáticos en particular desde hace tiempo Ahora que ha perdido el control es un problema Por eso Razma no ha informado al alto consejo Y yo he jurado guardar silencio Vamos que lo habéis liado Yo creo que lo que describe se consideraría traición Y con motivo Esto apunta a veces un poco mal Así que Razma no quiere que el consejo conozca su auténtica relación con los fanáticos Cuéntame más sobre la situación Eso explica muchas cosas Seguro que el alto consejo no está interesado en eso Razma ha perdido el control de los fanáticos Voy a empezar por aquí Sí Enseguida te lo cuento Eso explica muchas cosas ¿Ah, sí? Me pica la curiosidad por saber de qué hablasteis La casa Kadik ya tiene fama de mostrar afinidad con los fanáticos Pero la verdad es mucho peor Razma quiere que los fanáticos respalden a la casa Kadik Para que la balanza de poder se incline a nuestro favor Lleva tiempo con ellos Les paga con suministros que sirven a su cruzada La casa Kadik se muestra comprensiva con los fanáticos Hay miembros que muestran afinidad hacia ellos o su causa Hay quien supera su fachada extremista y cree que viven engañados Unos pocos tal vez crean que Yandar era el legítimo heredero Pero nadie lo admitiría Estoy segura de que hay miembros de otras casas que opinan lo mismo Pero la casa Kadik es la única que ha quedado expuesta ¿Por qué respaldarían los fanáticos a una casa noble? Razma quiere creer que pretenden reintegrarse o restablecer la casa Malin Y es una ilusa Los fanáticos no quieren más que lo necesario para hacer su guerra Créditos, armas y naps Y usarían esos recursos para hacer daño no solo a su gente Sino también a la nuestra Proveer a los fanáticos es un error, son terroristas La casa Kadik estaría sentenciada si lo supiera alguien Lo que nadie se esperaba era el desastre de la ciudadela escamada Las consecuencias permitieron a los fanáticos hacerse con Sahima Y los demás para conseguir más poder Razma ha perdido el control Y pone en peligro la reputación y el poder de la casa Kadik Me aseguraré que los fanáticos no tengan poder en las negociaciones Y de eso es de lo que deseo hablarte La casa Kadik no debería relacionarse con fanáticos Salvo para exterminarlos Estoy contigo De ningún modo podemos proveerles con armamento Debemos cortar todo lazo con los fanáticos ¿Por qué no contárselo al consejo para que le ponga fin? Exponerle esta información al consejo no solo condenaría a Razma Sino a la casa Kadik No deseo mancillar nuestra casa ni hundir a mi hermana Solo quiero que vea lo equivocada que está Ya pues no se puede Contentar a todo el mundo Y esperas que haga algo al respecto Muy inteligente Quiero que pongas fin a toda conexión entre la casa Kadik Y los fanáticos Y aunque mi posición no me permite ser tajante Lo dejaré claro Si los rehenes no sobreviven Razma culpará a los fanáticos Y cortará toda relación Parece que la casa Kadik Estaría dispuesta a todo ¿Has perdido la cabeza? No lo entiendes Estas nobles casas han existido durante generaciones La gente busca en nosotros una guía bajo la voluntad de la serpiente La caída de una casa noble lo pondría todo en cuestionamiento Y tal y como está ahora mismo Dabra No pienso permitirlo ¿Acaso es mejor asesinar a tu propia familia de lo que hizo Razma? Esas vidas no serán nada comparadas con las que arrebatarán los fanáticos Si la casa Kadik les ayuda Su sacrificio le abriría los ojos a mi hermana Y sofocaría el deseo de trabajar con ellos En cuanto Razma deje de ver a los fanáticos como aliados El resto irá solo Pensé que necesitábamos a Sahima viva Lo que necesitamos es la investigación de Sahima que ella tiene Solo tienes que traerla No pienso hacerte el trabajo sucio Veo que me equivoqué contigo Lo lamento por todos Bueno, si cambias de opinión La oferta sigue en pie Y auguro que esta conversación no salga de aquí Bueno, como tenga la oportunidad me voy a chivar Es más No sé si podría ir al consejo a decirlo No sé, me gustaría intentarlo Me está mosqueando Porque Parpadea un poco la pantalla Y no me extrañaría que Se me quedara colgado el juego ¿Por qué nunca he visto este sistema estelar en ninguno de mis mapas? ¿Cómo ha podido permanecer oculto? Somos conscientes de cómo nos percibe la gente fuera de la casa, Barul De lo que nos harían si tuvieran la oportunidad Hemos necesitado mucho esfuerzo y planificación para sobrevivir Solo unos pocos conocen las coordenadas de los saltos gravitacionales Tenemos agentes infiltrados en los gobiernos de los sistemas colonizados Los datos se eliminan de sus mapas sin dejar rastro Los que logran salir adelante en estas tierras no suelen marcharse En otras circunstancias ya te habrías dado cuenta Vaya hombre Vale, aquí tenemos varias cosas que hablar Primero, tengo que hablar contigo sobre Andreja Estoy al tanto de la situación Ahora no es el momento Tenemos que centrarnos en lo que podría suceder No en cosas que ya han acontecido Y que no se pueden cambiar Si logramos solucionar la situación actual El Consejo atenderá tus preocupaciones ¿Qué os diferencia de los fanáticos que están por los sistemas colonizados? Eso depende de a quién le preguntes Hace generaciones decidimos retirarnos de los sistemas colonizados A algunos nos pareció un error Un abandono de la verdadera vocación de la casa Barul El cisma entre los nuestros aumentó Hasta que algunos tomaron la decisión de marcharse Y declararse los verdaderos descendientes de Jinan Barun Pero objetivamente están equivocados Y muy desencaminados ¿Cuánto tiempo llevas en el Alto Consejo? No mucho Aunque parece una eternidad Jimal y yo entramos en el Consejo solo un año antes de que ocurriera todo esto Y los papeles que desempeñábamos eran secundarios Ha sido todo un reto aceptar este nuevo nivel de responsabilidad Sin embargo Lobeck lleva mucho tiempo participando en el Consejo Nos lo recuerda cada vez que puede ¿A qué se dedica exactamente el Alto Consejo? El orador toma las decisiones que conciernen a la casa Barun Pero Jinan Barun, en su sabiduría Consideró oportuno crear el Alto Consejo para asesorarle Ofrecemos perspectivas y opiniones que a menudo se contradicen Lo que en definitiva puede ayudar al orador a guiar a nuestro pueblo O al menos así era antes de todo esto Ahora que el orador ya no está Hemos asumido temporalmente la toma de decisiones en su lugar Cuando todo esto haya quedado atrás Reestableceremos el debido orden de las cosas Bien, dime qué hace falta para conseguir que la Casa Dulkev colabore Te garantizo que ya lo hace La Casa Dulkev solo busca ser de utilidad Nombraron a mi primo Hasmak decano de la casa Y gestor del Ministerio de Comercio tras el incidente Sabe de tu presencia aquí en Dazra Y está deseoso de conocerte La Casa Dulkev tiene información que él cree Que puede ser de importancia crítica Te está esperando Si la información es importante ¿Por qué no puedes dármela? Soy el decano de la Casa Dulkev Mi acceso a la información está limitado La posición de Hasmak permite mucho más Vale, voy a verle de inmediato Si agradece tu disposición Me gustaría llegar a algún punto en el que pueda Contar todo lo que me ha dicho la señora Arpía No me gusta ni ella ni su forma de pensar Vale, vamos a ver No sé si es que a lo mejor A ver, ¿qué tengo aquí puesto? Actividades Vale, que no puedo cogerlas todas Y decidir Ya he hablado con estos Tengo que hacer primero la de estos La de la Casa Kadic Vale Bueno, yo pensaba que Podría hablar con todos los dirigentes Y después decidí ¿Qué hacer primero? Así que vamos a tener que ir a matar A unos cuantos fanáticos No sé cómo podría hacerlo Para salvar a los rehenes Y a Sahila Pero comprometer también a A la jefa de la casa Vale Vale, pues toca salir Toca aprovechar a explorar un poquito No sé por qué no puedo Porque no funciona el escáner Debería poder escanear Estas plantas A los animales sí me deja Pero a las plantas Por algún motivo no No lo entiendo muy bien No sé si será algún bug Porque ayer sí que pude Sí que pude escanear unas plantas Adoro este arma Es la leche Permita de la redención Ubicación descubierta Mola un montón el diseño De la arquitectura De esta gente Bueno, pues vamos a abrir Un par de cofrecitos Son de nivel fácil Analgésico y créditos Aquí tenemos otra Está más difícil Está más difícil ¿Tú? Tienes un montón ¿Tienes un montón de animales? ¿Tienes un montón de animales? Bueno, hemos conseguido la primera. ¿Vienes con ánimo de redimir tus pecados? ¿O te han traído aquí tus viajes por otros motivos? Pues tan solo estoy echando un vistazo. Ah, alma exploradora, además de viajera. Me figuro que aún no has recorrido la senta de la redención. No has de avergonzarte. El camino depende de cada persona y cada cual elige cuándo comenzarlo. Será un placer explicarte la tradición, si gustas. ¿Eso es lo que has venido a buscar tú, redención? En mi juventud habría contestado que sí, y más veces de las que me atrevo a admitir. Ahora, sin embargo, tan solo vengo a meditar y pensar en apacible soledad. Este lugar me hace sentirme más próximo a la gran serpiente, lo cual me aporta mucha calma. Vale, es evidente que hartes en deseos de hacerlo, así que date el gusto. ¿En serio? No negaré que hablar de la senta es algo que me llena de satisfacción. Me hace recordar la dicha que sentí cuando le enseñé a mi hija a pronunciar la palabra papá. Bueno, en esta tierra hay repartidas cuatro ermitas. En cada una de ellas se describe un pilar de nuestra sociedad. La gran serpiente exige un sacrificio para absolver los pecados. Venimos aquí a orar por su misericordia. Después emprendemos un peregrinaje. Visitamos todas y cada una de las ermitas, leemos sus textos y contemplamos su significado. Hecho esto, regresamos aquí para renovar nuestro voto de devoción a la gran serpiente. De ese modo nos redimimos. ¿Es segura la travesía? ¿Está protegida la senda? Me temo que no. Y las ermitas tampoco. El peligro forma parte de la prueba, pues la retención solo se les otorga a los dignos, no a los débiles. Vale, supongo que las vistas merecerán la pena. Iré a visitar las ermitas. No, las vistas son excepcionales, te lo prometo. Y quién sabe, tal vez acabes hallando más de lo que buscas, conocimientos, incluso si abres la mente. Por muy gratificante que pueda resultar ese periplo, podría llevar un tiempo. Lo dices de veras. Para lo que es importante ha de hacerse tiempo. Harías bien en acompañar a tu camarada en su travesía. Tal vez tú también aprendas algo. Ya veremos. Pero no me haría ilusiones, anciano. No, no, claro que no. Solo deseo que te resulte una experiencia esclarecedora. Toma, lo vas a necesitar. Es mi copia de la versión original de Senda de la Redención. Escrita hace años por el eminente Ranjit Dosa. El primero que, guiado por la gran serpiente, recorrió dicha senda. Empieza a leerla aquí mismo y sigue los pasos con cuidado. Quedo a la espera de tu regreso. Me intriga saber qué sacarás en claro del peregrinaje. Bueno, lo haremos. Lo haremos a su debido tiempo. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un capítulo tranquilo. De ver lo poquito que nos quedaba de la ciudad. Y de conocer bastante Lore. Porque, bueno, hablar con esa mujer Arpía, que llamo yo, que nos ha contado toda esa historia, nos ha hecho aprender un poquito más de los Varun. De dónde vienen los fanáticos. Qué relación tienen con ellos. Y bueno, pues ya vemos que, como siempre, hay tejemanejes. La hermana no estaba muy convencida de lo que estaba haciendo. Y bueno, yo tengo la intención de no matar a los rehenes. Pero sí que me gustaría, bueno, decirlo claro, chivarme. Chivarme de los rollos que se trae la mujer esta. No me gusta. Y si tiene que caer la casa, que caiga. Pero bueno, ya veremos en qué desemboca todo. Y, pues como venía repitiendo, a mí el DLC me está gustando mucho. Sobre todo su diseño. Su diseño me gusta un montón. Pero bueno, esto ya es más personal. La historia me parece bien. Siempre me gusta todo lo que sea aportar datos nuevos sobre el lore, ¿no? Y en este caso, pues estamos aprendiendo sobre la casa Varun. Y bueno, pues nada más que deciros. Como siempre, muchísimas gracias por apoyarnos, por vernos. Y si podéis, pues oye, si nos dejáis un like, es muy bienvenido y nos ayuda un montón. Y volveremos con el capítulo número 4 en breve. Así que nada más. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.